y en gravedad queremos cuidar de su salud y siempre todo el tiempo, por eso Acción 10 en la mañana le lleva hasta su hogar, consulta con el especialista o usted puede ganar consultas marcándonos a lo interno al 22 22 7808 y también enviándonos sus comentarios mediante nuestra transmisión en Facebook, estamos como Canal 10 Nicaragua, así estamos, así nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, vamos a hablar en el segmento de consulta de artrosis de rodilla y de los problemas asociados a este padecimiento, como en realidad puede ser tan incapacitante y a veces los pacientes no son comprendidos por sus familiares, ya vamos a hablar del tema con nuestro experto el doctor René Urrosa, especialista en ortopedia y traumatología, doctor un gusto que esté con nosotros y que vayamos a conversar de ese tema con nuestra audiencia, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, realmente este es un tema muy importante, usualmente cuando hablamos de artrosis estamos hablando y los amigos del público lo entienden, normalmente decimos es el desgaste de los cartílagos, es el envejecimiento de la rodilla, hay dolor, hay molestia, hay dolor, hay inflamación, hay limitación funcional, ruidos adentro de la rodilla que se llaman crepitaciones, pero hay una serie de temas de los que nunca hablamos y que son estos problemas que están asociados a la artrosis y que usualmente hacen que el paciente no sea bien comprendido en su enfermedad. O sea que esto es como un combo doctor, no es nada más la artrosis, no viene sola la artrosis. Exacto, qué otras cosas se nos dañan producto de la artrosis. El primero de estos problemas, los ortopedistas lo llamamos contractura en flexión. Fíjense bien en sus pacientitos que tienen artrosis, ya el miembro ya no está recto, sino que vemos que la rodilla se mantiene flexionadita siempre. ¿Por qué? Porque la posición en la que el paciente siente menos dolor es con una flexión de aproximadamente unos 5 o 7 grados de la rodilla. Entonces él empieza a caminar con la rodillita flexionada y eso va haciendo que los ligamentos de la parte posterior se contracturen y los ligamentos laterales o internos de la rodilla empiezan a elongarse. Esto se va volviendo rígido y va trastornando la función de la rodilla, la función de la marcha y otros elementos importantes como vamos a ver, como por ejemplo la masa muscular. Esta contractura en flexión es un elemento importantísimo para el ortopedista en el proceso de planificación de la cirugía, pero en la vida del paciente le genera limitaciones funcionales muy importantes. Imagínese usted caminando no con sus piernas rectas, sino con sus piernas levemente flexionadas. Eso hace que usted además abra la distancia entre pie y pie para poder buscar un mejor equilibrio. Ahí viene el segundo problema, trastorno del equilibrio. El paciente se vuelve más temeroso de andar en algunos ambientes, en ambientes irregulares o casas que tienen gradas. Pero realmente tienen razón, doctor, son propensos a sufrir caídas, fracturas. Claro, por estos otros problemas además que vamos a hablar. Con solo que yo ande caminando con la rodilla semiflexionada y se me ponga rígido en esa posición, pierdo masa muscular. Entonces vamos a ver que estos pacientitos, los muslos los tienen muy flaquitos. Si pierdo masa muscular, pierdo fuerza, pierdo capacidad de equilibrio y pierdo velocidad de la marcha. Esto es muy importante porque si yo pierdo estos elementos, estoy perdiendo también capacidad refleja para defenderme de los accidentes. Fácilmente puedo resbalar con alguien y me es mucho más difícil impedir la caída. Ahí viene el otro problema. Entonces, cuando estamos viendo al paciente con artrosis de la rodilla, tenemos que evaluar todos estos problemas funcionales. ¿Qué velocidad de marcha tiene? ¿Cómo se comporta con el equilibrio? Si está perdiendo o no masa muscular. Si ya está establecida esa contractura en flexión. Y si pierde masa muscular, automáticamente tengo que pensar que empezó a perder también densidad mineral ósea. Y el paciente ya está llegando a osteopenia o a osteoporosis. Porque la pérdida de masa muscular siempre está asociada a la pérdida de minerales óseos. De estos problemas asociados de los cuales nos ha hablado en estos primeros minutos, doctor, ¿se puede decir que a mayor edad, mayores problemas asociados en la artrosis de rodilla hay? La respuesta sería sí, pero a lo mejor habría que razonarla de otra manera. A mayor gravedad de la artrosis, porque yo puedo tener artrosis tempranamente. Yo tengo pacientitos que tienen 40 años y ya tienen artrosis de sus rodillas. Tal vez porque en su juventud han sido muy obesos, porque han tenido accidentes sobre las rodillas, por diferentes causas y a veces por razones genéticas también. Entonces, a mayor avance de la artrosis, mayor avance de todos estos problemas colaterales. Estos problemas no sólo quitan calidad de vida en el paciente, sino que también incrementan dificultades quirúrgicas. Cuando vamos a operar estos casos, nosotros tenemos que revisar los ángulos de carga, por ejemplo, que otro problema. Si ustedes se fijan, el pacientito con artrosis, lo vamos viendo que se va volviendo como cornetito, ¿verdad? Las rodillas se van abriendo, se van abriendo, él va abriendo los pies para buscar mejor equilibrio, pero esa actitud corneta, o si las rodillas se van para adentro y forma un patrón como en X, a eso nosotros le llamamos pérdida de los ángulos de carga. Esos ángulos los medimos porque cuando operamos a los pacientes tenemos que poner en una alineación correcta la nueva rodilla, ¿verdad? Entonces, no sólo le quita calidad de vida al paciente, también nos incrementa dificultades quirúrgicas a la hora de la cirugía. Ahora, doctor, ante todas estas situaciones, decíamos al iniciar el segmento, muchas veces no son comprendidos los pacientes por sus familiares y te dicen, bueno, es que el doctor te dijo que tampoco puedes estar todo el tiempo sentado o sentada, que tienes que hacer algo, tienes que sobreponerte, que barbaridad, la pastilla no te quita ni siquiera el dolor, y entonces, ¿qué vas a hacer? Y vienen todos los cuestionamientos y todas las cosas que no abonan al proceso de un paciente que está enfrentando la artrosis y todos los problemas asociados, de los cuales ya usted nos hizo mención, algunos de ellos. Mira, qué importante es su comentario, porque realmente hemos encontrado pacientitos que no son comprendidos en su medio familiar y que a veces los hijos, los hermanos o las parejas quieren que se comporte normal y no se puede. Aquí aparece otro problema conexo que es del orden de la salud mental. Estos pacientes tienden a deprimirse. ¿Por qué? Porque ellos van perdiendo calidad de vida. Se nos deprimen, se nos ponen melancólicos, pierden esperanzas y expectativas en torno a su vida, incrementan el miedo para una próxima cirugía. Entonces, este mensaje está dirigido especialmente también a los familiares, no solo a los pacientes. No podemos intentar que lleven una vida normal cuando ellos tienen serios problemas en sus dos rodillitas o en sus caderas. Cuando ya unimos todas estas cosas, si lo que hemos estado platicando lo comprendimos, entonces vamos a ver cómo estos pacientes también empiezan a desarrollar lumbalgias. ¿Por qué? Porque empiezan a caminar con las piernitas flexionadas, las rodillas se van abriendo y la cadera, la pelvis y la columna tienen que adoptar una actitud anormal. Esto crea trastornos musculares y aquí aparecen ahora entonces dolores que son de orden muscular en la región lumbar y eso le aumenta el sufrimiento. Tenemos comentarios, doctor. Hay varios. De hecho, buenos días, bendiciones. Tengo dos consultas. Mi edad es 49 años. Cuando tenía aproximadamente unos 25 años, tuve un pequeño accidente en un bus. La plataforma se hundió y sufrí una fractura en el dedo gordo del pie. De por vida me duele. No fui al hospital y ahora es más dolor. También ando en motocicleta y las manos se me entumen demasiado. Y quisiera saber si esto va a contribuir a que pierda mi movilidad. No sé si es el hueso de la palma de mi mano lo que está impidiendo una buena movilidad hasta ahora y lo que incrementa el dolor que me recomienda el especialista. Es una dama. Bueno, de pronto me pasó del pie a la mano y me dejó un poquito inseguro. Son las dos cosas las que consulta. La fractura en el dedo gordo del pie que siempre le duele. Dice, no fue al hospital, no se trató. Y el dolor y entumecimiento de las manos. Bueno, no conozco el caso, pero voy a atreverme a suponer un escenario. Sí. Si hubo una fractura que comprometió el dedo gordo, recordemos que es el dedo más importante del pie porque es el que nos genera el impulso, la marcha, el poder caminar. Si perdemos el dedo gordo vamos a tener muchas dificultades para caminar. Si hubo una fractura ahí, no evolucionó bien, tuvo una consolidación inadecuada, que nosotros llamamos una consolidación viciosa, y está haciendo un proceso artrósico, va a haber dolor permanente, continuo y progresivo. Ese es un dedito con un proceso artrósico que tiene que ser sometido probablemente a un procedimiento quirúrgico que habrá que seleccionarlo, pero conociendo el caso. Es la forma de resolverlo. Si evolucionó mal, va para la artrosis. Bueno, doctor, hay muchísimos comentarios. Voy a pedir a nuestra audiencia comprensión para que puedan ustedes hacerle las consultas también directamente a nuestro especialista. En pantalla van a aparecer los números a los cuales usted puede llamar. Quiero leer algunos comentarios para que usted, doctor, vaya siendo como un consolidado de recomendaciones orientadas al tratamiento integral de la artrosis. No solamente de la artrosis como tal, sino también de los problemas asociados. Excelente. Nos dicen por acá, buenos días amigos de Canal 10, sufro de artrosis y me duele hasta la carne, toda la pierna, mi calidad de vida es muy mala. Sufro mucho, ya mi rodilla está curva, tengo 50 años, quisiera una consulta. Nos puede marcar al interno el 22-227-808 y con gusto se la obsequiamos. Bendecido día, Yoselin, doctor, tengo artrosis de rodilla, tengo un año de operada, me pusieron una prótesis, pero todavía me duele. Siento como cuando doblo, como si se me estirara un tirante y la otra la tengo en grado 4. ¿Puede regalarme una consulta? Ya saben, marcarnos al interno el 22-227-808. Buen día, doctor, y Yoselin, felicidades por este excelente tema, muy bien explicado. Y, en realidad, quisiera preguntar si el ácido úrico es parte de los problemas en los huesos o en las rodillas. Hace un año tuve una caída, una ola me revolcó en el mar, producto de eso, pues, he tenido problemas. Era un esguince y con el tiempo se me ha venido complicando mi salud. Ahora mi rodilla permanece inflamada todo el tiempo. Y muchos más comentarios, doctor, así que sus recomendaciones en cuanto al tratamiento integral de la artrosis de rodilla y para estos pacientes que nos han escrito. Sí, voy a tratar de unir esto que hemos comentado. Efectivamente, la artrosis limita mucho y reduce mucho la calidad de vida de los pacientes. Esto es muy importante, comprenderlo incluso a nivel familiar. A la pregunta de la señora que tiene una prótesis y todavía le duele, es importante que asista a su consulta, a una consulta de valoración. Hay que ver cómo fue el proceso de rehabilitación. No debería de doler, debería de funcionar muy bien. Operamos a los pacientes para que funcionen bien. Pero si hay un problema, hay que ver la rehabilitación y el estado de esa prótesis. La otra pregunta, el ácido úrico. Sí, el ácido úrico es un elemento que hay que controlar. Puede contribuir a un tipo de artritis que se llama artritis por cristales y puede estar asociado a procesos artrósicos, aunque no es lo más común. Pero sí hay que controlarlo, mantenerlo bajo, porque si no va a ir dañando no solo las articulaciones, también otras estructuras. Y sobre los cuidados generales, hay un grupo de ejercicios que deben cumplir, que llamamos acondicionamiento físico para el paciente con artrosis o con posterioridad a una prótesis. Es un tema bastante largo. Les prometo que vamos a dedicar un programa a ese tema. Cómo preparar físicamente al paciente que se va a operar. Cómo mejorar los problemas de los que hablábamos antes de una cirugía. No para suspender la cirugía, sino para tener en mejor condición al paciente. Y cuáles son las recomendaciones después de una prótesis. Pero un paciente con una prótesis presentando dolor requiere una revisión exhaustiva sobre el estado de su prótesis, sobre el estado de su rehabilitación, sobre la contribución que el paciente debe hacer después de la cirugía. Esa parte es muy importante. Doctor, por ejemplo, en cuanto a la actividad de los pacientes y al nivel de comprensión que debe tener la familia, ahí me gustaría como que usted haga énfasis. Porque de repente, sí, no es que va a estar el paciente todo el tiempo encamado o sentadito, pero tampoco es que le vamos a obligar a que tenga una vida como la que tenía antes del problema de la artrosis y de todos los problemas asociados a la misma. Entonces, ¿cómo mantener ese equilibrio? Mire, excelente. Una de las recomendaciones que damos es reducir la carga sobre las rodillas. ¿Cómo? Con bastones, con unos bastones especiales que tienen unas argollitas en los antebrazos y se usan los dos bastones. Aquí, esto que yo voy a decir va dirigido con todo cariño a los pacientes. Porque muchos de ellos, especialmente las mujeres, por vergüenza no utilizan los bastones. Y le dicen a los ortopedistas, no, doctor, no me mande bastones que me voy a ver inútil. Tiene que ocuparlo para reducir la carga y reducir las molestias. Hay un grupo de ejercicios isométricos para mejorar los músculos de los muslos y los músculos de las pantorrillas para que podamos caminar mejor y para que nos preparemos mejor si vamos a tener una cirugía. Sí, que no tenga consecuencias de mayor daño a la rodilla. Hay toda una serie de medidas que les prometo que vamos a hacer un programita específico sobre eso. Pero sí hay medidas que le pueden ayudar al paciente durante el proceso artrósico, Juan. Muy agradecida, doctor, por su tiempo y por conversar de ese tema tan interesante y tan amplio. Como usted decía, hay muchísimas directrices, muchísimos tópicos y muchísimas orientaciones específicas para cada caso porque también no es un asunto de que en todos los pacientes esto es igual. Depende de muchos factores, ya el especialista lo ha referido, depende de la edad, del nivel de gravedad de la artrosis. Hay grados en cuanto a artrosis. Entonces, todo esto es importante que usted busque también la ayuda del especialista y de no automedicarse porque de repente nos tomamos algo para el dolor y creemos que ya solucionamos. Muy bien estamos dañando nuestra salud. Gracias, doctor, nuevamente. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Anduríño Ortiz está bien acompañada con muy buenas noticias, así que muy pendientes. Así es, Jocelyn Medrano, yo a esta hora de la mañana quiero decirte que mandes tus reales con Airpac Western Union porque puedes ganarte grandes premios. Por supuesto, para saber un poquito más acerca de qué se trata esta campaña, nos acompaña María Vilches, quien es coordinadora de mercadeo de Airpac Western Union, a quien le damos la cordial bienvenida y siempre agradecida por que nos trae muy buenas noticias. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, muy buenos días. La verdad es que es un placer acá traerle excelentes noticias a todos nuestros clientes de Airpac Western Union y es que recientemente acabamos de lanzar nuestra campaña Mandá los Reales. Mandá los Reales es una campaña completamente tropicalizada nicaragüense que se lanzó en Estados Unidos. También los clientes o sus familiares que estén en Estados Unidos que envían dinero desde Western Union a cualquier Airpac a nivel nacional inmediatamente están participando en un sorteo de 300 dólares en efectivo. Son dos ganadores por semana solo por enviar dinero por medio de Western Union a Nicaragua y lo reciben en su punto de Airpac más cercano. No importa el monto. No importa el monto que envíe su familiar. Así es, en el caso de Nicaragua, verdad, las personas que decidan hacer su envío a través de Airpac Western Union, ¿cómo aplican? ¿Pueden ganar premios igualmente que en Estados Unidos? Sí, entonces Mandá los Reales consta de dos fases. Tu familiar que está en Nicaragua, si envía dinero, por ejemplo, de Matagalpa a Nueva Segovia, inmediatamente está participando. No importa el monto de dinero que usted envíe. Y también si envía dinero, por ejemplo, de Matagalpa a Canadá, también está participando. Participan los envíos de dinero nacional e internacional y se pueden ganar 100 dólares, son 18 ganadores en total, por tan solo enviar dinero por medio de Airpac Western Union a nivel nacional e internacional. ¿Por cuánto tiempo va a estar vigente esta promoción? Que definitivamente yo creo que todos quisiéramos ganarnos esos 100 dólares acá en Nicaragua y por supuesto 300 dólares a quien estén en Estados Unidos. Así es. La promoción de Estados Unidos está vigente desde el 14 de octubre hasta el 7 de diciembre y la de Nicaragua desde el 11 de octubre hasta el 25 de noviembre. Así que tiene chance todavía para participar. Mande los reales por medio de Airpac Western Union e inmediatamente está participando. En el caso de las tiendas, ¿verdad? ¿Dónde nosotros podemos ir a hacer obviamente esta gestión de envío de dinero o recibir dinero acá en Nicaragua? Tenemos más de 500 puntos a nivel nacional. Hay un Airpac en cada localidad. Estamos muy cerca siempre de nuestros clientes para que vayan y envíen dinero. Manden sus reales a cualquier parte del mundo y a Nicaragua y también en Estados Unidos Western Union tiene amplia cobertura, ¿verdad? Entonces usted puede encontrar un Western Union en cualquier lugar, por así decirlo, porque es una de las cadenas más grandes de envío de dinero. Y también tenemos horarios extendidos. El horario extendido es muy importante para nosotros, para la comunidad, comodidad de todos nuestros clientes. Entonces los invitamos a visitar más de nuestros 500 puntos de atención en cualquier localidad estamos presentes. Ustedes van a dar a conocer los ganadores en sus redes sociales para que la gente esté ahí pendiente, por supuesto, quienes realizan sus gestiones a través de Airpac Western Union. Así es. Nosotros hacemos los sorteos por medio de nuestro Facebook. Nos pueden seguir como Airpac. Ahí estamos publicando los ganadores y también publicamos los sorteos, nuestra tómbola electrónica, para seleccionar a cada uno de nuestros ganadores de esta campaña. Importante también recordar el tema de la calidad del servicio, la rapidez que uno tiene cuando visita cualquiera de los puntos de Airpac Western Union. Así es. Nosotros tenemos excelente atención al cliente. Está de más recordarles que nuestros puntos pueden pagarlo todo en un mismo lugar, todos sus servicios básicos, enviar su remesa, recibir su remesa, todo en un mismo lugar. Somos totalmente un centro de conveniencia para todos nuestros clientes. Importante, María, recordarle, ¿verdad? La persona que no acaba de sintonizar el premio que se puede llevar si usted envía su dinero a través de Airpac Western Union. Así es. Entonces, recordamos una vez más, para todos sus familiares que están en Estados Unidos, por tan solo enviar dinero por medio de Western Union se pueden ganar 300 dólares. Son 16 ganadores. Estamos buscando a 16 personas. Puede ser uno de sus familiares. Y acá en Nicaragua estamos premiando a nuestros clientes por el envío de remesas nacional e internacional con 100 dólares en efectivo. Son 18 ganadores acá en Nicaragua. Excelente, gracias, María Vilches, coordinadora de mercadeo de Western Union, por traernos esta información tan importante que siempre Airpac le tiene a cada uno de sus clientes. Así que ya sabe, estar pendiente de cada una de las promociones a través de sus redes sociales. Gracias. Nosotros así hacemos un corte comercial, pero ya regresamos con más de su revista Acción 10 en la mañana. Así es, muchachos. Un grupo de expertos asiáticos desarrolló un aparato tecnológico capaz de asistir en la movilidad de mercancías de forma aérea. En Click Tecnológico, Christopher Guevara nos presenta a Paletron, un novedoso vehículo autónomo. Veamos. Las compras son de las tareas más comunes en la actualidad. Para muchas personas, esta actividad podría ser tediosa y cansada al usar un carro metálico dentro del establecimiento. Sin embargo, una invención tecnológica propone poner fin al uso de estos. Paletron es un vehículo de transporte aéreo diseñado para cargar de forma más eficiente y rápida que los métodos convencionales. Su creación surge en respuesta a los desafíos que enfrentan muchas empresas que buscan alternativas más rápidas y económicas para mover mercancías. Este innovador dispositivo puede cargar hasta 200 kilogramos y viajar distancias de hasta 50 kilómetros, ideal para entornos industriales y de construcción. Otro campo en el que puede ser muy bien aprovechado es el de la ayuda humanitaria según sus creadores, ya que en zonas de difícil acceso afectadas por desastres naturales, podría llevar suministros vitales como alimentos y agua. El Paletron, desarrollado por inventores surcoreanos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Seúl, está diseñado para ser autónomo, lo que significa que no requiere un piloto humano para operarlo. A través de un sistema avanzado de GPS y sensores de navegación, este vehículo puede seguir rutas preestablecidas, evitar obstáculos y entregar su carga de manera precisa en un destino. Christopher Guevara, Acción 10. Nosotros vamos a continuar esta vez en Motívate, ya está con nosotros nuestra especialista, la doctora Alba Roni, es psicóloga clínica, y vamos a conversar sobre los signos de violencia en pareja, signos de alarma prácticamente, cuando usted está iniciando una relación. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Además de cuando se inicia una relación, pero también cuando ya se está en ella, podrían surgir estos signos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Odili. Y bueno, es un tema que creo que nos atañe a muchísimas personas, ya sea porque se ha vivido, o porque se puede llegar a vivir, o porque tenemos una amiga, un familiar en una situación de violencia, y a veces no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Porque hay una creencia que a veces nos sabotea la vida, decir, es que ninguna relación es perfecta. Y es verdad, no hay ninguna relación perfecta, pero lo no perfecto no significa que debe de ser violenta, ¿sí? Porque errores vamos a cometer. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, muchas veces vamos justificando esas pequeñitas, esos pequeños signos, y nos pasa como, no sé si has escuchado la metáfora de la ranita hervida, que la meten en un agua, en un perol, y de repente dice, está helada, y de repente dice, está rica, ve, se está poniendo bien, se va adaptando, y de repente dice, ah, no, pues si está deliciosa, ve, pero está caliente, pero aguanto, y va aguantando y aguantando, y cuando se da cuenta, está totalmente cocida, y no puede salir del perol, ¿verdad? Muchas veces nos pasa así en las relaciones, vienen cosas tan sutiles, tan pequeñas, que a veces las vamos justificando, y no las enfrentamos, las dejamos pasar, y dejar pasar es el primer error, es importante que todo lo que nos moleste, todo lo que nos lastime, o que lastime a otra persona, podamos hablarlo con un buen tono, buenas palabras, en un buen momento, con empatía, con respeto, y con una excelente escucha, si nosotros cuidamos la buena comunicación, vamos a poder evitar mayor daño, o que vengan otros signos más grandes de alarma, y que no nos demos cuenta, porque a veces las personas no saben cuándo parar, en qué momento esto puede ser permitible, y en qué momento ya no es permitible, y hay algo que es bien importante, si nosotros no tenemos una buena comunicación, no vamos a tener una buena relación, y llámese relación con la pareja, con la familia, con el trabajo, hasta con nosotros mismos, entonces es bien importante una buena comunicación, para evitar un, para proteger sobre lo que es la violencia, ese es uno. Exactamente, y si hablamos de esos signos, doctora, bastante puntual, que podría entrar, por ejemplo, denigrar a su pareja, decirle palabras oeses, dirigirse a ella, por ejemplo, a veces casi la pareja se dice, mira, me queda bien este vestido, cosas tan sencillas, me queda bien estos zapatos, y entonces viene, no te pareces a tal cosa, o a tal persona, entonces, son esos los signos de violencia también. Totalmente, nadie debe compararnos con nadie, nadie, o sea, ya la comparación, es un dolor, a la individualidad de la persona, entonces cuando dice, no, es que mi mamá hacía tal cosa, mi ex me trataba así, mi ex le gustaba esto, y a mí me gusta eso, o sea, cuando estamos, ya comparando, ya estamos lastimando la autoestima de la persona, la integridad de la persona, la idiosincrasia de la persona, entonces es bien importante tener mucho cuidado, cuando comenzamos con tonos elevados, ya estamos lastimando, ay, es que estaba sofocado, o estaba sofocado, es que no te escuché, no permitamos un tono elevado, no permitamos palabras que nos denigren, no permitamos que nos apliquen, o aplicar la ley del hielo, que a veces, ay, no te hablo, o estoy enojado, es que cuando estoy enojado, no le hablo a nadie, a nadie, y pasa un día, pasa otro, pasa, o sea, no es que vamos a pelear o a discutir cuando estamos molestos, démonos un tiempo, porque una emoción, cuánto dilata, o sea, no es que va a dilatar un día, o sea, si ahora, si es un sentimiento, claro que va a dilatar muchos días. O sea, los temperamentos agresivos, también tenemos que estar muy pendiente de eso. Total, una persona reactiva, una persona que siempre tiene algo negativo que decir, o algo con que defenderse, o siempre anda en la defensiva, o siempre está buscando el pero, o donde no está bien para dirigirse a la otra persona, ya estamos hablando de violencia. Y recordemos de que la violencia no solamente es un golpe, a veces espera, no, si nunca me ha violentado, cuando de repente estoy viendo, atendiendo pacientes, parejas, ¿verdad? Y dicen, no, si yo nunca le he violentado, en la vida le he golpeado, pero hay maneras de golpear, cuando hay denigración, cuando hay falta de atención, cuando estamos comparando a la persona, cuando le comenzamos a decir todo lo negativo, es que tu pelo está feo, cosas pequeñas, ay, pero si solamente te lo dije por cariño, para que te cuide, no es la manera, cuando queremos decir, o llamar la atención a nuestra pareja, para mejorar, es importante hasta saber cómo hacerlo, porque si yo le digo, sabes que andas muy linda, pero te mirarías más linda, entonces lo hago en positivo, elevo su autoestima, pero si yo de entrada le digo, qué horrible el pelo, vos siempre andas fatal, él siempre y él nunca no existe, y a veces lo utilizamos en las relaciones de pareja, desaparezcamos esas dos palabras, porque eso no existe, y es una manera de etiquetar a la pareja, de juzgar a la pareja, entonces tengamos mucho cuidado de ese tipo de palabras, cuando buscamos una palabra que denigra, que lastima, que hiere, también estamos hablando de violencia, hay violencia emocional, hay violencia psicológica, hay violencia cibernética, yo no te publico, porque es que ando enojada con vos, o ando enojado con vos, o mandame tu ubicación, mandame la foto donde estás, qué sé yo dónde estás, si vos no me has mandado fotos, o sea, el hecho de tener la tecnología en la mano, a veces cree la otra persona que tiene que estar pendiente, o darle todita las, o verificar dónde está, o qué es lo que está haciendo, para poder confiar en esa persona, eso no es confianza. Y el aislarla también, porque se escucha eso, aislarla de familiares, no, yo no te voy a reunión de mi familia, porque es que no, esto no encaja, o no vamos a ir a reunión de tu familia, porque no me agrada tu familia, todo ese tipo también, es violencia. Por lo general, el violentador, verdad, o es porque padece psicopatía, o tiene un trastorno, el limítrofe de la personalidad, o trae adicciones que no ha podido sanar, hay muchas características, o hay muchos tipos de personalidades, que lleva a una persona, a tener la tendencia de, sin embargo, esto es una dinámica de dos, a veces decimos, este es el violento, y como sos violento, yo no tengo problema, los dos están mal, cuando una persona quiere aislar a su pareja, por lo general, lo aísla de todo lo que le pertenece, para solamente tener en función de lo que la persona es, por ejemplo, lo aísla de la familia de la víctima, de las amistades de la víctima, de personas que están cerca, y que quieren a la víctima, y por lo general, le sustituye con las amistades de él, con la familia de él, para que la otra persona sienta que tiene vida, solamente si él existe, entonces cuando, esa es una de las cosas bien importantes, estar atento, cómo se aísla, cómo se dirige a la persona, cuántas veces le dice, vos sos por mí, no, si vos no, no eras nadie, yo, a partir de mí, yo, 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 entonces, la otra persona termina creyéndole, que realmente es por esa persona, recuerde usted que si, disculpe doctora, si usted quiere una consulta, con nuestra especialista, márquenos, a nuestra línea, acá directamente, para aquellas personas, que desean una consulta, con la doctora Albarón, es muy importante este tema, quizás dirán ustedes, es algo que, eso existe, pero, ¿quién lo está viviendo? en realidad, está algo tan sencillo, no, nos dicen por acá, rápidamente doctora, muy buenos días, le envían saludos, por aquí, por cierto doctora, siempre veía, porque dice que solo del trabajo, bueno, dice, muy buenos días, mi pareja dice que no es ser fiel, hablar con mujeres del trabajo, porque dice que solo de trabajo se habla, y aún así, silencia a las mujeres de su WhatsApp, quiero consejo, nos dicen por acá, yo pienso que no hay nada, que justifique la violencia, dentro del círculo de pareja física, verbal y emocional, muy buenos días, bendiciones, yo llevo siete años con mi pareja, y a él le gusta hablar mal de mí, con sus amigos, y cuando discutimos, él habla fuerte, y yo le digo que yo estoy, que no estoy gritando, y él me dice, que es para que todo el mundo sepa, que yo soy mala, y que dice que yo ando con cualquier hombre, y eso solo, yo soy solo ama de casa, y ni salgo a menos, que tenga que ir al mercado. Y en esa dinámica última, a veces nosotros creemos, normalizamos, es que para evitar, para evitar, es evitar, es darle chance, que la violencia de él vaya avanzando, porque cuando ya no hay nada más que quitarle, le va a tener que quitar la vida, o sea, la persona va quitando, 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 le va quitando amistades, la va aislando, le va diciendo, ok, no te preocupes, yo voy a trabajar, vos te quedas en la casa, y mira, quiero emprender, no, si vos tenés que cuidar a los niños, mira, mira, que estás descuidando a la familia, ta, 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 y dejan a la mujer en el hogar, y para poderla ir quitando todo lo que le da felicidad, o todo, todo aquello que le da valor como persona, que ella siente que le da valor como persona. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el límite lo tiene que poner la persona, cuando hay dinámicas de violencia, no solo el victimario está enfermo, la víctima está enferma, porque la víctima alimenta al victimario, entonces, es una dinámica y es un ciclo, el ciclo es cuando la persona comienza a tener esa contención, no me gusta esto, me duele aquello, es que barbaridad, o cuando llega está enojado, tiene la cara y está pendiente, como alerta en qué momento va a explotar, o si está enojado o no está enojada, qué es lo que va a hacer, y aquel temor de hacer cosas por miedo a que la otra persona se enoje, entonces va adquiriendo esa tensión, tensión en la relación, después viene la explosión, que o es grito, un golpe en la pared, tira cosas, quiebra cosas, hace cosas, y luego viene lo que es el perdón, perdóname, no te quise golpear, no te quise lastimar, no te quise ofender, no te quise humillar, comienza el arrepentimiento, para luego venir el enamoramiento, mira que las cosas van a estar bien, si yo te quiero, y comienza otra vez el enamoramiento, y después del enamoramiento, otra vez la tensión, y ese es el ciclo que se repite, y recordemos que en cada ciclo, la violencia va a ir subiendo, si no se para. Muchísimas gracias doctora, usted recuerda, ahí tenemos los números de teléfono en pantalla, si quiere hacerle alguna consulta a nuestra especialista, ya nos vamos doctora, pero la persona que decía, que son solo asuntos de trabajo, y sin embargo silencia, los números de whatsapp de sus compañeras de trabajo, sospecha la esposa algo, lo que mi pareja no puede ver, es porque hay algo ahí que no está bien, ese es uno de los parámetros que debemos de estar claros, si yo reviso mi comunicación con los varones, en mi caso, o en el caso de un hombre, la comunicación con una mujer, que mensaje hay ahí, que la esposa no puede ver, si la persona no puede ver, eso se llama infidelidad emocional, bueno, ahí tenemos ya todos los detalles, gracias mi doctora, Dios me la bendiga, hacemos una breve pausa, y ya volvemos, ¿A vos te gusta la linaza? Es muy rica de hecho, es un fresquecito, es súper rico, bueno, es que la linaza es un alimento rico en nutrientes, y destaca por sus aportes antioxidantes, y mejora en la salud cardiovascular, ahora sí te lo puedes tomar. Sí, definitivamente, y por esa razón, Xochitl, nosotros en la nota positiva de hoy, Christopher Guevara nos comenta, tres de los beneficios de su consumo, veamos. La linaza es la semilla de la planta de lino, y se considera un alimento que aporta una cantidad considerable de nutrientes al organismo. Es muy apreciada por la versatilidad de su consumo, entera, molida o en aceite. Los expertos han determinado sus beneficios, y te contamos tres de ellos. Salud del corazón. Entre los nutrientes que destacan están los ácidos grasos omega 3 y proteínas que favorecen la salud del corazón. Contiene además ácido alfa-linolénico, valioso para las personas vegetarianas o veganas. Propiedades antioxidantes. La linaza es rica en lignanos, un tipo de fitoestrógeno con propiedades antioxidantes, que podría reducir el riesgo de enfermedades como el cáncer de mama y la osteoporosis. Control de peso. La fibra es otro de los grandes componentes de la linaza. Este ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre y reducir el colesterol. Además, al mezclarse con agua, contribuye a la sensación de saciedad, lo que conduce a controlar el peso corporal. Los especialistas sugieren que se consuma molida para una mayor absorción de los nutrientes. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, definitivamente tiene que aprovechar esa linaza que no es tan cara, la encuentran en los mercados también populares o también en los supermercados, así que eso es uno de los ingredientes que hay que tener en cocina. De hecho, en los supermercados, también los mercados los encontramos en semillas, también molidos. Yo te comentaba que dicen que es bueno tomarlo en ayunas, una cucharada de linaza en un vaso con agua. También he escuchado dejarlo como en la noche, como cuando le llaman que agarre sereno. El sereno. Y beberlo en la mañanita ya en ayunas. Así que son técnicas que nos cuentan a mí, mis abuelitos, la familia. Además de eso que es una semilla usada hasta para el cabello. Las personas que tienen el cabello rizado lo usan como gelatina. Y entonces imagínate pues la calidad que tiene esta semilla tan útil. Y la variedad, ¿verdad? La utilidad que tiene también para las personas. Así que, bueno, con esta nota positiva vamos a trasladarnos a otro lado, donde hay mucho positivismo, mucha comida, muchos olores, por supuesto. Y hay como dos chefs. No sé, sí, creo que hasta hay uno más pequeño y uno más alto. No, también uno con más experiencia y otro... Sí, está prendiendo ahí. Vámonos al segmento de cocina donde está Alejo y nuestro chef, John Correa. ¿Qué tal de enamorada? A ver, come, come, a ver. Uno, eso sí puedo hacerlo. Creo que nos vamos a hacer. ¡Ey, ey! ¡Me encanta Chayar! ¡Dísela eso! ¡Me encanta Chayar! El que no baile... No. No hay vacaciones. No hay desayuno ahorita, que nos va a invitar a todos a desayunar. Eso es. Creo que a mí le hemos sido. Y nuestra productora, Jocelyn Medrano, gracias, te queremos, Jocelyn, te queremos. Yo, 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 una lechada con tortilla, estamos bien. Está bien, está bien. Bueno, pues. Sí, está emocionado nuestro chef también con toda la historia de Chayar. Es que Chayar es, o sea, es el papá de todos nosotros, el tío de todos nosotros. Es su papá, mi papá. Mi papá, mi novio, mi papá de todos, ¿verdad? O sea, es la historia de eso. Puede ser su novio también de la turiña de Cochín, ¿verdad? Dependiendo. La mamá de uno decía, es que mi esposo es, o mi enamorado es Chayar. Y a vos no te gusta Chayar. Y mi papá con la traca. A vos no te gusta Chayar. Me gusta Chayar, me gusta muchísimo que él canta, baila y se mantiene intacto. O sea, si Chayar viniese y te dijese, Cochín, yo quiero... Le digo que estoy comprometida. ¡Ay! Pero si te lo dice así, empieza ahí, empieza. Pero mira, si empieza a bailar así, mira. Si te dice, empieza a bailar. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¡Ay! No está comprometida. Bailé un ratito, mujer. Le cantaría como a Shakira. Ajá. No está entera. ¡Ah! ¡Fuertes declaraciones! Bueno, tenemos un saludo ahí a su plaguero. Mejor para que no sigamos comprometiendo a Xochín. Tenemos un plaguero que va a ser igualito que Chayar, de ver, espectacular. Ahí está apareciendo en pantalla. Quiere mandarle saludo a su tío Jorge. Dice, saludo a mi sobrino Elías Mariano Arellano, que cumple dos añitos de edad el día de hoy, de parte de sus tíos y abuelos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo de la familia! ¿Cuántos sobrinos tiene nuestro compañero Arellano? He visto a lo largo del año como muchos sobrinos. A todos los quiere, sí. ¿A qué hora el hijo, Jorrito? ¿A qué hora? ¿Cuándo el hijo? 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 Nos vamos, entonces, con Chayar. ¡Saludos! ¡Hasta mañana! ¡Vamos! ¡Vamos! Desde esa noche que nos provocó